Señor Presidente, honorable Asamblea, a ver, hace rato vinieron a decir en esta tribuna que el tema que se abordaba era el de la corrupción. Si estamos abordando el tema de la corrupción, habré de señalar, no es un tema nuevo, es un tema añejo. Es un tema que, cuando menos a la fracción parlamentaria de mi partido Acción Nacional, nos ocupa y nos preocupa desde hace muchos años. La aspiración nuestra, inclusive, es que hubiera pesos y contrapesos para buscar los equilibrios, que no fuera el sistema presidencialista solamente, en el que nadie podía decir nada, ni siquiera la fiscalización de las cuentas. Que se cumpliera a cabalidad la función del Congreso y se vigilara correctamente al Ejecutivo, y no solamente a nivel federal, a todos los niveles, en todos los órdenes de gobierno. ¿A qué es a lo que aspiramos? Pues a que haya funcionarios con ética, transparentes, con honestidad, con eficacia. Por supuesto, por eso cuando nos presentan el punto de acuerdo en relación a este tema, nosotros estamos de acuerdo en decir, de entrada, si se tienen elementos por un lado o por otro, pues que se pide el informe tal como viene el punto de acuerdo. Porque cuando se presente el informe vamos a tener elementos entonces para entrar realmente a una discusión seria y responsable. De otra manera, estamos en las meras especulaciones, simplemente haciendo las descalificaciones a como le conviene a cada grupo parlamentario. Yo coincido con lo que dijo hace rato Pablo Gómez, tenemos que dar una dinámica diferente al Congreso, porque es necesario que no solamente veamos el uso de los recursos, sino también si se han alcanzado las metas establecidas en los planes de gobierno, y no solamente a nivel federal. Si vemos las auditorías que se practican en cualquier orden de gobierno, en los gobiernos estatales, en los municipales, en los federales, ninguno se salva, todos tienen observaciones. Y eso lo podemos ver inclusive con la propia Auditoría Superior de la Federación, con las Contralorías Estatales, con las Contralorías o los órganos de fiscalización de los congresos locales. Lo que creo que si no es correcto es que se venga a decir que hay observaciones y se reputen como irregularidades. Y la segunda, pues sí, yo creo que también se tiene que pedir una información a la Secretaría de la Función Pública para los efectos de que primero nos informe qué está haciendo, qué hizo, y con eso tener elementos de discusión. El resto ya sabemos de qué se trata. El golpeteo político diciendo unos acusan de corrupción y otros defienden la corrupción. No, no es cierto. Yo creo que todos estamos en la más frecuencia. No queremos que haya corrupción, pero también creo que no puede estarse politizando este tipo de asuntos sin tener los elementos donde venga la información que podamos en ese sentido contrastarla con aquellos elementos que nosotros hemos tenido, que producen probablemente alguna sospecha. En este punto de acuerdo dicen, pues que nos informe el secretario de Educación Pública, que era el coordinador ejecutivo de los festejos del Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución. Bueno, pues creo que eso es lo lógico, eso es lo normal, que nos informe. Y en base a esto nosotros podemos tener elementos objetivos para deslindar responsabilidades y no vamos a ser tapaderas de nadie, por el contrario. Nosotros creo que tenemos que impulsar con el ejemplo para tratar de evitar que haya corrupción e impunidad. Lo único que sí les pediría es, señores, no estemos entrando solamente en el terreno del golpeteo y de la especulación. Si realmente queremos combatir la corrupción, vamos también nosotros apegándonos a la legalidad y a los elementos que podamos tener para entonces, cuando subamos a tribuna, hablar con la consistencia necesaria. Y no dudo que pueda haber en la federación, como en los gobiernos estatales, como en los gobiernos municipales, funcionarios que han incurrido en la corrupción y que lamentablemente han estado en impunidad. Hay que sancionarlos. Y tenemos que impulsar desde el debate político de aquí que efectivamente se haga la sanción porque con eso se puede inhibir que se sigan cometiendo ese tipo de irregularidades y de delitos. Entonces, yo diría, si estamos, yo estoy a favor de que se solicite el informe y que dentro del informe se le mande a comparecer, sin duda alguna. No tenemos, no tenemos ni siquiera los informes correspondientes, pero el punto de acuerdo, como bien dijeron aquí, es que se pide un informe detallado, preciso, amplio, a quien fue el coordinador de los festejos. Y en base a eso yo creo que se van a desprender muchas cosas que sí podemos investigar, que sí podemos indagar. Pero en base a eso podríamos tener ya documentos específicos que nos permitan avanzar. De la otra manera, no me cabe la menor duda, simple y sencillamente seguimos con los mismos debates que hemos tenido en esta permanente, el golpeteo de un lado y de otro, y eso no significa que estemos aportando hacia afuera. Eso lo único que significa es que los partidos políticos y los políticos nos seguimos deteriorando. Aquí la gente cuando ve la permanente, lo único que señala y dice, oigan, ya me cansé de pleitos por un lado y de otro, de descalificaciones, de acusaciones, que si en el Estado de México hay corrupción, que si en Guanajuato no les gustó el monumento que se hizo, que si los dineros del Bicentenario se han manejado de manera irregular y así sucesivamente. Oigan, a mí esa parte se me hace que lo único que ha ocurrido es que hemos ido deteriorando lamentablemente mucho la actividad política. Y no digo que no seamos enérgicos, y no digo que no tengamos que estar actuando en el debate político con vigor. Lo único que digo es que tengamos los elementos en la mano para poder mandar mensajes con claridad, con transparencia, con contundencia, pero sobre todo con legitimidad. Es cuanto, señor presidente. Gracias.